Seguimos en el aire de Vórterix, 99.1 Vórtice Deportivo, 19.10 en la ciudad de Villablanca y saludo como habíamos prometido a Martín El Gula Aguirre. Hola Gula, querido, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, noticia fresca es que no seguís en River como un acuerdo con la dirigencia. ¿Cómo te sentís con eso? Bien, bien, ahora bien. Ahora bien, ya lo habíamos hablado antes. Porque arriba iban a jugar a Bahía, así que estaba todo claro. ¿Sabías que era el último partido contra Liniers allá en Formosa? Y si se jugaba la tercera en Bahía, iba a viajar a jugar ahí. Pero bueno, después se suspendió, así que me quedé con ese partido. ¿Algún condimento especial haber entrado después de tanto tiempo justo contra Liniers, equipo que conocés de Bahía? Sí, fue muy loco. Mi último partido en River contra Liniers. Algo lindo y raro. Contabas, bueno, obviamente vimos el partido en la tele, estabas nervioso. ¿Cuánto hacía que no sentías por ahí eso? Un año y pico. Esa sensación, esa adrenalina que vuelve a entrar. Realmente es lo que te volvió a sentir, así que lo disfrutemos. Gula, pasaste por varios planteles o varios momentos de River, buenos y malos. ¿Qué es lo mejor que te dejó tu estadía en El Millonario? Dejarme, dejar un montón de cosas. Hay mucho prestigio. Hay un club tan grande. He compartido grupos humanos muy lindos, muy unidos. Y eso es lo que uno más extraña, ¿no? Porque había una linda relación entre todos. Y uno que era uno de los más grandes, realmente, la relación con todos era muy agradable. El día a día era muy lindo. Así que, nada, me llevo lo mejor. Me quedo con lo mejor, que fue un momento duro en el club. Sí. Y, bueno, estuvimos ahí para que vuelva en primera y después que logre todo lo que logró. Así que, me quedan cosas muy lindas. Gula, tenés definido algo del futuro. Por ahí es muy rápido, pero si ya barajabas la posibilidad de no seguir en River. ¿Hay alguna otra oferta a algún club? ¿Tu idea es seguir en el fútbol? ¿Retirarte? ¿Tenés algo pensado? La idea mía es seguir. Después de un año y medio de estar luchándola, tirarme a no jugar más. Una locura. No me dejaría a mí mismo hacerlo. Así que, la idea es seguir en otro lugar. Vamos a ver que lo que sale, recién hoy salió en las noticias, en las redes. Que ya no siguen ríos, pero bueno, faltan dar las ofertas que llevan. Sí, 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 el camino sigue abierto. Mirá, te digo porque están tuiteando algunos conocidos, otros amigos, y hay de varias ramas, ¿no? Me dicen, ¿qué posibilidad hay de Martín Aguirre en Bellavista, gente Villamitre y gente Olimpo? ¿Qué les decís a cualquiera de los tres? Que por primera vez se unen todos en esa pregunta, digamos. Va a terminar mi carrera, si mi rodilla me la permite. Y después, obviamente, que uno no cierra las puertas, nada. Yo quiero seguir trabajando y vamos a ver qué sale. Obviamente que Olimpo fue un buen trampolín para mí. Y gracias a Dios me fue una linda imagen cumpliendo nuestro objetivo. Así que, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Sí, sí, por ahí es muy pronto, es todo pronto. De afuera, ¿cómo ves el fútbol argentino? Habiendo estado, como vos decías, un año y pico parado. ¿Qué cosas distintas ves de adentro de la cancha? Gracias a Dios están agarrando técnicos jóvenes con lindas ideas de juego. Todos tratan de intentar jugar. Vivimos todo lo que fue el Barcelona, entonces muchos están copiando ese estilo, el de Bielsa. Y eso hace que se trate de jugar más, ¿no? Sí. Entonces, eso nos hace crecer, todavía nos falta mucho más, pero creo que vamos por buen camino. ¿La selección? La selección es muy difícil. Tengo la selección, creo, porque agarra a los pobres con poco tiempo. Es difícil inculcarles ideas y que la lleven a cabo tan rápido. Es un proceso, hay que tener paciencia, nada más. Gula, la última. ¿Objetivos tuyos personales? Objetivo mío es volver a jugar, sentirme importante dentro de una cancha y poder tener continuidad de entrenamiento, de que pueda sentirme bien. Después lo demás va a venir solo. Bueno, ojalá que así sea, de la mejor forma. Y bueno, desde acá de Bahía y todo Vorterix, te mandamos un saludo grande y hablaremos pronto. Bueno, les agradezco el llamado y un saludo para toda la gente de Bahía. Gracias. Chau, chau. Chau, viejo.